a ver a venga que ya estamos por aquí a ver vamos a ver criss venga métete o la carmela criss de cuadritos de colores métete en el directo si saluda venga ya me envía la invitación acepto es entrando hola pepi hola maripulido teiga petaceta hola guapísimas hombre estás guapa me quedan chulas me quedan todas bien pero están lo que tienen tías que no se reflejan nada nada los cristales en la cámara ala qué bien ni en el aro de luz ni nada no al que retrasada se me han roto tía pero se las estoy guardando a mi sobri que sé que dicen que ahora los chavales que les molan ahí llevar gafas sí sí pues la verdad que sí son tan bonitas así monadas muy guapa para mi niña hola a todos los que vais entrando al fil punto de punto coslada que tal al fil es muy guay muy fan de los alfiles sí hola saludos desde chile que guay hola a todos lara hola a todos bueno hoy vamos a hacer un directo de resina ya de molde perdón es que tengo aquí la resina enfrente y me ha salido la resina eso es eso es de molde de moldes moldes y con que los podemos utilizar entonces que tengo que poner los 30 minutos así no estaba haciendo una pequeña introducción vale vale una introducción entonces yo he hecho un poquito despliegue muy poco por eso pero me he preparado algunos moldes algunas cositas para hacer también alguna demo no si vamos a hacer demos en directo para que no sólo sepáis la teoría sino también la práctica que es súper importante sí espera tía que se me ha ocurrido ahora cinco minutos antes de empezar este directo una frase que quiero decir al principio venga y que lo estás viendo este directo te va a cambiar la vida me encanta decir eso pero no por los moldes ni por la resina ni por nada porque este y los otros directos que hemos hecho que enseñamos a hacer mix media los directos de mi mix media pues te van a abrir un mundo de hobbies de posibilidades tú a lo mejor ya los conoces pero tú seguro que todavía no así que tenía ganas de decirlo me encantó tonillo a que sí me los compré el otro día cuando los vídeo en serio me pegan con las uñas totalmente totalmente bueno hola a todos los que vais entrando vicky dice creo que ha sido vicky qué horas son éstas que nosotras somos un poco así cuando no va bien es cuando nos metemos no 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 a no 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 a Lidia le va bien yo estриwo estando mi la siesta como dice carmela directamente yo estara bueno, pues... Tienes razón. Pues es lo que hay. Dices, venga, va, ese sacrificio, pero es verdad que estas horas para mí son intempestivas. De hecho, me pongo siempre aquí las gafas por si acaso se me ven las ojeras ahí para... De vez en cuando... La verdad es que esta tarde no tengo estrascolares ni nada, pero es que tengo tantas cosas que hacer que me tengo que organizar ya. Y digo, mira, hago esto, lo sacamos de encima y me voy a otras cosas. Dicho esto, vamos a poner el tiempo, ¿no? Sí. Lo voy a poner. A ver, ya sabéis que queremos intentar siempre que los directos duren unos 30 minutos para que no se nos hagan largos y que después los vamos a colgar, tanto Lidia como yo, en nuestros respectivos canales de YouTube. De YouTube, sí. Tenéis que seguirlos a las dos porque tenemos un estilo muy distinto, que nos gustan muchas cosas parecidas de colores y eso, pero es muy diferentes y en los vídeos de ella, tanto como en los de ella como en los míos, vas a aprender cosas chulas, chulas. Así que... ¡Tiempo! Venga, vámonos. A ver, venga, empieza, Cris. ¿Yo? ¿Empiezo? Vale. Querida, creía que ibas a empezar tú con lo de tener que hacer la mezcla esa para que se fuera... Ah, vale. ¿Vas tú? Bueno, sí, venga, va. Con la... ¡Ay, sí, claro! Claro. Yo... Sí. Voy a utilizar resina. ¿Vale? Yo utilizo esta, de Feroca. Me gusta muchísimo, en unos ocho, diez minutos como mucho lo tenemos hecho. Entonces, mi manera que vais a ver de emplearla no es la adecuada. ¿Vale? No, pues yo investigando creo que sí que es la adecuada, porque hay una que dice que es lo que hay que hacer. O sea, que la que no es la adecuada es la mía. O sea, que continúa. Bueno, yo voy a hacer como yo lo hago. Que yo, me compré un vaso medidor. ¿Vale? De esto es de silicona. Muy bien, yo te pongo el mismo. Sí, que va súper bien, porque luego lo limpias enseguida y genial, no se tiene que tirar. Se puede doblar. Sí. Vuelca muy bien. Sí, y como tiene el pitorrito... Teníamos que haber empezado enseñando los moldes para saber dónde lo vas a aborcar, pero no. Bueno, ahora, ahora, ahora. Sí. Bueno, yo lo que hago es, se puede utilizar con báscula, para quien no sepa y va mirando con gramos, partes iguales. Yo, en mi caso, lo hago directamente a ojímetro. O sea, yo pongo 40 de uno, por ejemplo, y 40 de otro. Ah, vale, vale. Hago la mesa... Sí, porque como lo tengo marcado... Claro, si lo tienes marcado... Sí, pero que salte. Esta resina de perroca es exactamente como lo está explicando Lidia, medio y medio, por volumen o por peso, ¿vale? Por volumen o por peso. O sea, podéis llenar también un vaso hasta la misma raya o podéis echar el mismo peso. Pero no todas las resinas de poliestireno o resinas epóxi también que hay son así. Tenéis que leer bien las instrucciones. Estas de perroca están guay. La verdad que son las que yo uso también. Guantes. Por cierto, mira qué sudadera más guapa. Qué chula, tía. ¿Te las echas tú también? No, esta me la regalaron para mi cumple, que la vi y me enamoré y me la regalaron. Mi marido. Qué guay, tía. No sé por qué no me están subiendo nada a los comentarios como siempre. O sea, que intentaré leerlos a todos. Quiero saludar a todos. La chistera también. Mira, está Carmen por aquí. La chistera que ha venido hoy a la pelu, que le he hecho un cambio de look. Qué graciosa. Nos lo hemos pasado tan bien, tío. Genial. Hemos hecho un montón de boomerangs. En fin. Genial. Venga, va. Voy a girar un poquito la cámara. ¿Vale? No vais a ver mucha historia porque, claro, mis números están aquí. Pero yo me voy a guiar por los números. Es decir, me voy a agachar para mirar. Vale, no vais a ver. Hay dos componentes, el A y el B. Primero el A y luego el B, ¿no? Sí, sí. Es lo que acabo de... Mira, ¿veis? El A. Eso es, eso es. Este primero es el A. Y lo tapo bien enseguida. Eso es. Huele bastante, ¿eh? En un sitio abierto porque si no os colocáis... Sí, yo lo tengo que hacer fuera del salón porque las peceras las tengo aquí al lado y los peces se contactan con los estos. A ver, un segundo. Voy a coger el secador porque se me ha quedado destruido el tapón. Se me ha pegado. Entonces, una manera es darle calor al tapón y enseguida se desenrosca. Mira, si no tienes un mazazo al lado que te lo desenrosque... No te escucho, ¿eh, Cris? ¿Qué? No te escucho, ¿eh? Vale, pues voy a deciros que esta resina va súper bien. El tiempo depurado de la colada, que la colada es cuando viertes la mezcla en el molde. Entonces, eso lo remuebles, o sea, primero lo remueves, luego lo mezclas en el molde, ahí ya es la colada. Pues el tiempo depurado, que quiere decir el tiempo que te va a en secarse totalmente de esta resina, es de unos 20 minutos, 15 minutos, pero el tiempo de trabajo es muy corto, o sea, que hay que hacer poquitos a poquitos, porque en un minuto y algo ya empieza a solidificarse aquello y ya no entra el molde bien, es un rollo. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo me está costando? No te esperas. Al final, al final, como tengo aquí mis botes, ya verás cómo lo hago yo. Hola, mis medias. Vamos a tener que parar el tiempo. Vale, la resina de, no pasa nada, sigo hablando, la resina esta de Feroca, la podéis comprar en la tienda de las manualidades o en la tienda de Feroca directamente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos tipos de resina, ya os digo. hay resinas epoxi, resinas acrílicas, todas valen para lo mismo, ¿vale? Para rellenar estos moldes. Cada una tiene unas características, un tiempo de curado distinto, entonces, dependiendo de lo que vais a hacer, os interesan unas u otras. Para estos, por ejemplo, el, mira, ya nos está metiendo Carmela la cuña publicitaria de cositas monas. Estoy sudando la gota gorda. Sí, pero la tienes o no. La tengo aquí. En cositas monas no sé si vendían esta. Creo que esta no la sé. Hay otra de polvos que tienen, pero esta no sé si la venden. ¿Pero puedes o no, tía? Tía, tía, no estoy pudiendo. ¿Por qué? ¿No tienes al Iván, como dices tú, por ahí? No, se ha ido porque está trabajando. Alguien tiene que ganar su pata. Pues, si quieres... ¿En serio? Al final me la cargo como hice la última vez. Ah, yo me lo cargué, sí. Bueno, no pasa nada. No os pongáis, si se os rompe el tapón, como le va a pasar a Lidia, no pasa absolutamente nada, porque luego se queda, lo apoyan y se queda pegado con la misma esta del... La cosa es que me estás tirando. Mira, mira. Lo tenía que haber preparado. Creo que fue este. Ah, no, este está bien. Ah, es que los cambié de... Bueno, siempre, ella se compra la de dos kilos porque es muy bestia y yo me compro la de uno aunque lo hago más que comprarme de uno, de uno. La seis también en varios colores. Sale más a cuenta. Hombre, claro que sí, pero yo que sé, unas veces pillo la blanca, otra vez pillo la de color marfil. La blanca la tengo que probar yo la próxima vez. Sí, Carmen, dice, prueba con las tijeras, que si pruebo con las tijeras me la cargo del todo. Pero si te lo cargas, ya sabes que luego haces así y te cae bien en el vaso. A mí me cae bien. ¿A ti no? No guardas los botes anteriores por si acaso un bote... Normal, yo tampoco lo guardaría. Vale, pues entonces... Estoy sudando. Empieza a hacer tú la transparente hasta que abra el bote, tío. Vale. La resina epoxi, que es esta, también la hay en transparente, ¿vale? Pero la que a mí más me gusta usar del mundo es la resina UV, que es la resina con la que se hacen pues los pendientes, las fuselitas, los cabuchones, todas estas cositas que para ello tenemos este tipo de moldes. ¡Qué bonito! Sí, este es de... Este es de... ¿Qué eso? De colgantes, de tan... ¿Ya has conseguido abrir? Pues venga, dale tú. ¡Una ola! Vamos a celebrar que Lidia ha conseguido abrir el molde. Corazones, corazones para Lidia. Espera que te pongo yo que estoy... Estoy sudando, ¿eh? Mira mis corazones, esos son vídeos que van subiendo ahí. ¡Qué bonito! ¡Ya los veo! ¿Los ves? Para ti, Val. ¡Venga! ¡Ay, Dios santo! ¡Venga, va! Pues Lidia está haciendo... Baja otra de la cámara, acuérdate, luego... ¡Ay! Y... Está diciendo a mí. Y va a hacer eso. ¿Qué más? Cuando se os guarrea mucho un molde que se os sale, porque los moldes hay veces que se salen... ¡Remuémos, eh! Sí, hay que remover muy rápido. Lo limpiáis con... Un poco. Con lo de las uñas. Con el quitar en malte se va todo lo que te salgas del molde. Ya me callo. Continúa. Vale. Pues nada, yo simplemente lo que hago es lo vierto, lo suelo verter en la zona de en medio y que se expanda hacia los lados. Yo lo suelo hacer así. Es más práctico. ¡Qué molde más marinero que has elegido, querida! Y es que a mí este molde me mega flipa. Lo tiene Mons en el New Deal Art. Se lo cogí a ella. Bueno, la verdad es que este me lo regaló ella. Las cosas hay que decirlas. Pues claro. Sí, sí. Pues muy bonito. Es súper chulo, sí. A mí... Fíjate, a ti que te va tanto los marineros a mí, me van los peces, pero los marineros... Y el mar. ¡Hombre, hombre! Yo la playita... ¿Cuál es el último comentario? Ahora me dices que va a salir... ¿Qué les? Porque a mí no me suben en ninguno de los dos lados. Estás parada. Pues ahora no puedo porque estoy con las alas. Vale, dice Carmela, ole, ole, por Lidia, que lo has conseguido. O sea, que debe ser ese el último comentario. Vale, pues como veis, la resina dentro de nada... ¿Veis lo que está más pegado a la tripa de Lidia? Se está empezando ya como a poner clarito por ahí, parece. Bueno, a ver, yo tengo que decir una cosa, Cris. Yo, normalmente, esto de hacerlo a ojímetro... Bueno, a ojímetro que lo estoy midiendo. A ver, lo muevo un poco para que vaya hacia todos los lados si no os ayudáis con un palito y esto hace que se extienda bien, ¿vale? Lo que suelo hacer es ponerme muchos moldes encima de la mesa y entonces así voy rellenando. Que me queda mucho hago uno grande, que me queda poco. Mira, ahora ya está solidificando, ya se está haciendo más espeso y esto quiere decir que o me espabilo o no vale. Claro, porque empieza a entrar, te empieza a salir grumoso y grumoso no mola. Luego, entonces, lo que iba a decir, Cris, perdona, que me pongo muchos moldes porque de esta manera si no me llega uno más grande me llega uno más pequeño, ¿vale? Yo los acabo de hacer todos en moldes estos así de... ¿cómo es este material, niña? ¿de resina? No, no. Los moldes. De silicona. Eso, que no me salía. Vale, pues... Pero di cómo se está, enseña cómo se está curando el blanco, fijaos. Mira, esto, aquí ya se... Mira, y mira las alas. Espera, espera. Cuanta más resina. Mira las alas. Mira las alas ya. Cuanto más gordo sea, más rápido empieza a curar. Sí. Parece raro, pero es así. Cuanto más grueso, más rápido se cura. Exactamente. Cuando acabemos este directo, ya estarán todos... Ya estará más que hecho. Claro. Y Lidia no tendrá espacio para enseñar lo siguiente que tiene que enseñar cuando lo toque. Sí, porque ahora lo muevo. Ahora ya lo muevo y mientras tú vas haciendo lo de esto, yo voy limpiando. ¿Ves? Es importante, yo personalmente lo limpio enseguida porque así quitas con una toallita mojada todo, todo, todo el residuo. Y luego si te queda algo es más fácil quitarlo que no empezar a hacer así. Sí. Pues yo personalmente no quito absolutamente nada. Dejo hasta el palo dentro y luego hago así. Te creo. Y saco el palo con todo y se queda limpio. Yo lo voy a probar, ¿eh? Ah, pues lo voy a probar. Claro, claro. En vez de quedarse ya solo en mini partículas, se queda todo lo que hubiera. Haces así con el palo y pa, te sale todo. Ya verás. Tenía mis consejos también. Si es que no hay que ser tan limpia. No hay que ser tan limpia. Hombre, aquí están diciendo que es rápida. Sí, esta resina es súper rápida. Súper. Tenemos que pedir, oye, les vamos a tener que pedir que nos envíen resina, ¿eh? Sí, sí, sí. Que nos envíen lo que quieran. Que enseñamos todos los materiales. A ver, tiendas que están por ahí, ya sabéis. Que lo enseñamos luego ya. Sí. El que le mole ya. Bueno, yo os voy a enseñar primero esta resina que ya estaba hablando de ella, que es la resina UV, con la que se hacen, pues, muchas joyas, muchas cosas. ¿Qué me están diciendo? Perdona. Están diciendo que, a ver, ¿qué han dicho? Y los tapones también, Lidia, para que no se te pegue. Para que no se te pegue el tapón. Voy. Bueno, la movida es que esta resina está UV para hacer joyería, ¿vale? Está muy bien. ¿Por qué no se hace en moldes así de grandes con esta resina? Primero, por triqui, triqui, triqui. Sí. Y segundo, ¿por qué esta resina está preparada para hacer coladas de unos medios, un medio centímetro, un centímetro como máximo? Porque se cura con la luz. Entonces, tú no puedes esperar tiempo, o sea, por mucho que esperes, como no le dé la luz, no se cura. Entonces, si el molde no es transparente, es como esos que he utilizado antes Lidia, que no los hemos enseñado los moldes, pero bueno. Sí, moldes como estos, los tipos de moldes. Ahí solo le daría la luz por arriba, entonces no se curaría la parte de abajo. ¿Eh? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Había hecho un molde. Pues eso, lo vas a tener que limpiar con quita esmalte, se quita súper bien, te lo digo, porque yo me cargué un molde entero, porque me creé alfímetro, y tuvo que ser con eso, porque no había nada con lo que... Tú lee los comentarios. Ah, mira qué bien. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer va a ser uno de los moldecitos que tengo aquí, como no, voy a hacer el corazón. Ay, no se me abre, no se me abre. Sí, sí se me ha abierto, porque es una resina muy limpia, a mí me gusta mucho, ah, y yo la utilizo también para hacer otras cosas, que espero que... Pero luego nos lo enseñas, ¿no? Mira, qué bonita. Qué bonita, es que se te quedan geniales. Las hacía con luces, pero ya no, solo hay una con luces que la tiene Carmela, pero las demás ya van sin luces. Pero este tipo de trabajos no se puede hacer con otra resina que no sea esta. Muy bien. Voy a echar la resina aquí y mirad, os voy a explicar, por ejemplo, no voy a llenar del todo el corazón, voy a utilizar... Dime tu color preferido, Lidia. El rosa. El rosa turquesa. El rosa turquesa. Vale, voy a ponerle unos wow, como no, una brillantina de wow. Muy bien. Sí, pli, 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 y voy a removerla con un palito. Me dicen que te quedan súper bonitas las... Sí, son preciosas mis CTCs de la resina. Sí. Vale, lo vamos a remover con un palito y no lo he llenado entero, ¿vale? El corazón para enseñaros por qué esta resina, la resina normalmente que es transparente no la hay que se cure tan rápido como la que... No se pueden... Si tú... A ver, que no me explico nada de bien. Si tú metes en esa resina algo, flotaría. En esta resina flota también. Entonces, tienes que ir haciéndolo partes por partes porque si yo quiero que esta parte sea rosa y luego quiero arriba verde, pues... Por capas. Mejor que por partes por capas. Por capas, perdón. Muy bien, muy bien la especificación. Para secarlo, el cacharro este de secar las uñas puede ser una linterna UV que sería esta. que es luz lila, ¿vale? Para que lo sepáis. Os enfoco. Hola a todos los que vais entrando, que no vamos diciendo nada. Hola Manoli, hola a todos. Chatarrita, que está en el curro mientras come. El tiempo de secado de esta resina suele ser de unos dos minutos, una cosa así. Hay mucha gente que me escribe y me dice si me queda pegajosa, si se te queda pegajosa la resina UV, acaba el trabajo y cuando la desmoldes ten mucho cuidado, no toquetes para que la huella no se quede y luego si haces un crimen que no la saquen de ahí y la llevas al sol, la pones en una superficie y la pones en el sol y ya luego al rato le das la vuelta. Se te queda perfecta. Perfecto. Sí, es verdad. Sí, porque yo lo hice tal cual me dijiste y va súper bien. ¿A que sí? Es que es genial. Así puedes hacerlo. Qué bonito. Ahora mientras Cris la va secando, mirad, yo ya puedo desmoldar perfectamente un molde que he hecho. Ya están. O sea, si es que se tarda nada. Nada. Por eso me encanta trabajar con resina. Mirad, este. Y lo bueno es que si lo tocas, está caliente. Vigilar porque está caliente. ¿Vale? Claro. Mira, mira. Mírate rápido. Es una cosa que escuché yo el otro día y es que hay gente que hace unas coladas muy grandes y va echando en un bote la resina que se tarda más en curar porque a lo mejor hay gente que utiliza otro tipo de resinas de las que tardan a lo mejor media hora en curarse. Bueno, pues si tú haces una resina, usas una resina que es para este grosor y la metes en un bote así y la vas usando para cambiarla de color, en el bote este se calienta, se calienta, tía y boom, no explota, sino que boom, que se queda pieza y lo tienes que tirar. Claro, ahí está. A mí eso me ha pasado al principio de utilizarla e hice un montón y claro, se me quedó duro y lo tuve que tirar y pensé, oh, qué dolor de dinero. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Mira qué mono. De todas formas, es una resina que yo la veo muy bien de precio, o sea, sale unos, no sé, cuánto vale en la tienda. Es que a mí me la digo cuánto valen cositas bonas. Claro, no lo sé. Esta grande yo las compro, no sé si son a 25, 28 euros con los gastos de envío y todo, la de dos kilos. La pequeña, 16 o algo así, pero sin gastos de envío, que yo vivo al lado. Claro, es que tú vives al lado, claro. Tengo que decir otra cosa, Cris, los moldes, cuando se desmoldan, yo por ejemplo, este, que es el primero que he puesto, si lo desmoldo, aún está un poquito blando. Yo podría jugar con él, lo voy a quitar, ¿vale? Yo podría jugar y si quiero los pivotes estos que me quedan para adentro o para atrás, mirad, ¿veis? ¿Veis? Y con la pistola también, ¿no? Los puedo moldear, sí. Esto es en el momento, si los quitáis antes de tiempo y está caliente. Si no, luego se le da calor con la pistola de calor y entonces es más manejable, ¿vale? Es más, se puede moldear. Mira, nos preguntan si se puede teñir, sí, sí se puede teñir, pero entérate de con qué, porque la resina es, odia el agua, entonces tiene que teñirla con pigmento o con algo. Esta resina, ¿esa se refiere? Sí, 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 pero también las hay de colores y también la puedes pintar con cualquier pintura híbrida, por ejemplo, pero sí se pueden, sí se pueden, se pueden teñir, sin problema. De hecho, esta resina, por ejemplo, la UV, se puede teñir perfectamente. Bueno, que esto ya estará súper seco. Os voy a enseñar yo el corazón. Bueno, os le hago la siguiente capa. Bueno, la dejo así, ya está. Si la cuestión era de enseñarlo. Mirad, mirad lo que os quería decir. A ver, ahora mismo, por aquí está seco, ¿vale? Está perfecto, ¿ves? Pa, 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 seco. Pero la parte de abajo no está seca porque no le ha dado la luz. Entonces, yo le puedo dar la vuelta si compro un molde translúcido. Ahora sí podría darle la vuelta y ponerle aquí luz ultravioleta y se curaría y si no sacarlo al sol. Pero si no es el caso, si lo saco ahora, a lo mejor está hasta líquido por abajo. Entonces, prefiero no hacerlo, ¿vale? Pero que no lo hagáis en un molde de esos que tiene líquido ahora mismo en la mano. No, no. Y luego yo también quiero decir otra cosa. Cuando la resina se os pasa del molde, como es este caso, ¿veis? Que se ha pasado por aquí, que ya no es el dibujo, sino que se ha expandido del propio dibujo, ¿vale? Que ha cogido trozos de estos, ¿vale? Yo, como está caliente, lo que hago es con las tijeras voy cortando el exceso. Muy bien. Que es más fácil porque está caliente. Te han preguntado por la resina, ¿no, Cris? Sí, estoy deseando el bote para que veas. Cerro pur cr55. Vale. ¿Veis? Y de esta manera, luego puliéndolo bien, pero ya no tiene el borde que tiene aquí. ¿Vale? Esto es un truquillo de una chorrada, pero que va bien. Mira, mira, mira. Ay, qué bien te queda. Cerro pur, manda, pero que ha mandado resinas a Lidia de la M. Sí, vamos a escribirle. Les pregunté yo ya, pero me dijeron que no, que tenías que tener chorro mil seguidores en YouTube. Así que ya sabéis, todos a seguirnos a YouTube para que nos manden materiales y enseñaroslo y que veáis cuáles nos interesan y cuáles no nos interesan. Vale, eso tú, ¿verdad? A ver, yo ya tengo todos los moldes hechos, ya habéis visto que es súper rápido, que si estás en mitad de un trabajo y quieres un molde corriendo, sabéis que lo podéis hacer en cero coma, que es un momentito. Luego, yo he utilizado estos, pero también podéis utilizar los típicos de estampería, ¿vale? Se pueden hacer perfectamente también aquí. Es que hay muchos. Hay muchísimos. Este, por ejemplo, este es de la Aliexpress, por ejemplo, pero todo, este, una chorrada, pero como la calidad de los sellos buenos, ninguno, también os lo digo, pero bueno, que hay que poder ir para el paso, como se suele decir. el nombre es perro pur, PR55, pero como no se me ha actualizado en los comentarios, no sé si lo habéis podido leer, ¿vale? Sí, yo lo he visto. Vale, perfecto. Es que tenía que volver a actualizar como que me conectaba otra vez, un desastre. Bueno, ¿qué más tipos hay para poder hacer? ¿Cómo se pueden utilizar más? Cris, por ejemplo, eran con estas, ¿verdad? Tú querías enseñar con estas, ¿verdad? Sí, pero mira, ni siquiera he pensado que tú vas a usar la pasta, ¿verdad? Sí, mira, yo he hecho una muestra, sí, mira, yo voy a coger, por ejemplo, un molde, un chipboard, ¿vale? un chipboard este mismo. Sí, he cogido pasta, esta, que es la que utilizo, que es pasta al aire, y yo he hecho, ya me lo he dejado preparado, ¿veis? He hecho una pieza a partir de un chipboard, ¿vale? ¿Cómo has hecho? Ahora lo voy a hacer. Entonces, entonces esto, una vez se seque, pues nada, se pinta, yo le he hecho un agujerito por arriba y un agujerito por abajo, porque esta mañana justo, que no me he apuntado el nombre, me ha salido un tutorial de una chica que lo hacía y digo, jolín, viene como anillo al dedo para la clase que vamos a hacer hoy y lo hacía a través de una silueta, hacía esto y luego aquí le ponía un pompón y aquí una cadenita y ya tenía una decoración y pensé, hostia, qué guapo, lo voy a decir en el directo. Sí, como lo que hemos dicho, como son, como los moldes de Chris, pero puedes utilizar cualquier chipboard que tenga. Efectivamente, son como estos moldes de Chris, ¿vale? De un rincón de mí. Pero se iba a sacar en mi cajita. Ah, es lo mismo, es por presión encima de la pasta. Es otro tipo de moldes, no es molde de rellenado, sino molde de aplastado. Sí, ¿vale? Pues esto por un lado, pero es que como de Chris ya tenemos muchos tutoriales, por eso lo hacemos así por encima, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es, ¿te has perdido mucho? No, un poquillo, pero ya lo podrás tener en diferido. Bueno, yo he cogido la pasta al aire como os he dicho, le he pasado un poquito el rodillo y he cogido otra silueta y lo único que hago es, es ponerlo encima y aplastar. A ver, si yo me suelo ayudar con un cartón. Ay, la mesa, ay, la mesa, Lidia, la mesa. Ya, ¿qué te piensas? Que no acabo de pensarlo cuando había apretado. He visto que ha hecho así un poco para... No, no, no. Es para quien no lo sepa, la mesa por en medio cualquier día se me parte, porque de la presión está como... En fin. con ella hacer piezas pequeñas de joyería viene muy bien, pero cuando haces una pieza más grande ya olvídate, ya te... Yo tengo... Pues sí, porque yo tengo una que me compré en Amazon de dos componentes que aún ni la he estrenado, porque claro, como no son partes iguales me da mucha mandra, pero sí, la tengo ahí, tengo ganas también. Es que de dos componentes... Si la ventaja que tiene la resina UV es un componente que es lo más guay. Ya. Ya. Es lo que... Bueno, pues esto, que de esta manera conseguimos el marco si lo pintáramos... Claro. No, es que no se va a ver. Si lo pintáramos, así sí que se ve un poco. Es que no se veía nada, se veía blanco. Claro. Genial. Pues vale, lo que hacemos es que esta silueta que se ve aquí decorativa, ¿vale? Lo que hacemos es marcarlo en la pieza y luego cuando lo pintamos, pues queda guapísimo, incluso le podemos poner aquí papel de arroz, de copas o lo que sea, lo pulimos bien, lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Pero se pule bien y ya tenemos otra manera de hacer moldes. Tía, estoy pensando si se podría hacer al revés. Poner el chipboard debajo y aplastarle la esta para que se quede cortada la silueta. A lo mejor con ese molde tan intrincado, ¿no? Pero con otro a lo mejor... No, pero si lo hacemos al revés que lo estoy haciendo ahora, lo que vamos a conseguir es que al revés, como las siluetas que ha hecho Cris, que el relieve salga por fuera. ¿Ves? Yo he puesto esto así, lo he puesto debajo, o sea, así. Pues también queda muy chulo. Sí, claro. Queda guapísimo, ¿eh? Claro, queda guay. Queda guapísimo. Es, he puesto el marco y he puesto esto encima, he apretado. Pues yo sabía que iba a salir diferente. Digo, tiene que salir algo... Yo le metía el puter ahí... Joder, queda de lujo. Queda de guapo, ¿eh? Bueno, eso lo podéis hacer... Queda de guapo, quería decir, queda de muerte. Pero podéis hacer eso con un pajarito, con un... Con lo que queráis. Con una de mis casitas, ¿con qué? Con mil cosas, o sea, que sin problema. Esa es otra forma de utilizar. ¿Qué más? A ver, este tipo de moldes, por ejemplo, las carpetas de embossing, de embossing en frío, que son las que se pasan por la Big Show, lo de... Madrid, Madrid, Madrid. Queda muy bien con ese tipo de pastas que tiene Lidia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, como es lo mismo, pues ya sabéis, aplastáis y... Mira, yo tengo aquí una muestra, Cris. Es una muestra. Queda así, queda muy guay, porque directamente la podéis incrustar en la CTC o en el diario o donde os guste más de la vida. Pero yo os quería enseñar dónde está mi pasta. Que hay pastas como estas, como la Glamour Paste, como esta de Giaverla y Ice in Paste, que son pastas que secan plásticosas para que os hagáis una idea. Y las podéis untar así, plin, 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 con una espátula, dejándolas bien gorditas y conseguís cosas así. ¿Vale? ¿Y cómo esta? Esta no os fijéis porque lo he hecho yo más fino porque quería hacer una movida que ya os la enseñaré, pero que hoy no la voy a enseñar. Pero bueno, se os queda así, ¿veis? Luego la podéis pegar encima de una CTC, por ejemplo, y aquí ya puedo empezar a pintar, a dar ya, a poner cosas, aquí encima no, o sea, yo empezaría poniendo, por ejemplo, un tipo de gesso negro, por ejemplo, y luego lo limpiaría para que se viera el rojo. Es que a mí la roja no me gustó, tío. O sea, me gustó el rojo, pero la pasta... Yo de esas tengo esta, que también es pasta flexible, se llama, que es de Karen. Pasta flexible, genial. ¿Vale? No, 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 esta no, pero también serviría, yo creo que también sirve, sirve la craqueladora, perfecto. No lo he probado, pero yo juraría que sí. Lo que también sirve, Cris, es la pasta normal clásica, ¿eh? Tú pones pasta clásica, es que he estado buscando, porque yo hice, y no sé dónde están, las he guardado también, ¿ves? Yo hice en esta, ¿veis que se ven los restos? Aquí. Sí. Pues puse, puse en todos los cuadraditos, y cuando se secó, lo quité, y se me quedó. Pues, ya, voy a hacer una CTC con este trozo que veis aquí, y ya veréis lo que es esta pasta, que os vais a quedar un poco flipados. Qué guay, ¿eh? Ya os lo contaré. Vale. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más moldes, moldes? ¿Qué más? ¿Qué más os ocurre? ¿Tenéis alguna duda de los moldes? Decidnos qué problema, qué problema le veis. Hay más pastas, ¿eh? Que si nos gustan las off-page de estampería. A mí, no. Yo la he probado y me gusta, ¿eh? La verdad es que me gusta, pero yo prefiero más la que os acabo de enseñar. Mira, la pasta da, a mí personalmente, esto lo hice yo con las off-page de estampería. No me gusta. Esta luna de este cuadro, y, o sea, es que se queda así de asquerosilla, o sea, no hay forma de dejarla uniforme, tía. A mí se me queda grumosa y entonces lo aproveché perfecto. ¿Cuál? ¿Cuál? La soft-page de estampería. Pero lo bueno que tiene es que no pesa. No te pasa, tía, pero tampoco se hace... No, es lo que te iba a decir, como definición, es igual que estas, estas que tengo aquí, las del chino. Pues a mí así me gustan porque esas no pesan, con esas hago yo muchas cosas, pero no, pero esas están unificadas, las de estamperías que se deshacen los dedos. Pero yo me refiero a la definición, la definición de estampería de la soft-play, tampoco... No, pero a mí me gusta. Me gusta que a ti te guste y que a mí no me guste. Eso está genial. Sí, hombre, claro. Eso está genial. Hombre, claro, claro. Mira, Cristina dice que igual, que se rompe hasta una vez seca. Qué verdad, es un asco, pero... Ay, Lidia, te he preguntado si has vuelto a encontrar esa pasta de secada al aire. ¿Y lo? No me acuerdo, que me pase, que me lo pregunten, que tengo el enlace guardado y que me lo pregunten por privado. Mira, con mis manos, vea, no se le corta. Scrap Nolly no se le corta, pero es que el vídeo, no se me corta, debe ser que estaban hablando del vídeo. A ver, la pasta con la que he hecho esto es la Ice Pace. Ay, Lidia, ¿te has quedado parada o te has quedado flipando? No, estoy, no, no, estoy ahí. Nos quedamos paradas. A lo mejor se creen que se les corta, por ejemplo. Venga, dale. Tendré que pestañear. En serio, pues nos queda por decir que también hay los polvos cerámicos. También, es verdad, muchas cosas con las que hacer pastas de estas, sí, sí, sí. Se ríen del lado de parada. El yeso. El yeso. Está muy bien, a mí me gusta, hace muy buena definición, pero no me gusta el artestón, el yeso, el yeso, es que el yeso, el yeso, sí, el polvo cerámico en general. A mí personalmente, a ver, me gusta como definición, pero para los, yo prefiero la resina, porque no pesa. Tienes que hacer envíos y, tío, no cuestan menos porque no pesan, no pesan tanto como los polvos. Y luego que se rompen, que llegan al destino rotos. Eso es. O sea, no está recomendado. Mira, las resinas se te caen intacto. Ahora, como tire esto, se me rompe, que no lo voy a tirar. Nuestras recomendaciones están claras. Lo primero, que hagáis moldes, que los metáis en vuestros trabajos porque quedan súper interesantes a la hora de realizar cualquier proyecto. Lo segundo, que utilicéis moldes, que no hemos hablado de ellos, que tenemos que decirlo, que hay que decirlo de los moldes de estampería grandes. Yo tengo que reivindicarlos. Los tengo, tengo a corrillo porque me parecen súper chulos, muy económicos, molan un montón, pero no hay dios que haga una pieza recta ahí. Ya. Claro, porque el molde... Pues nada, luego se lija. Ya, pero tía, enseña uno, que los tengo ahí a tomar viento, como tengo con el cuadrazo gigante. A ver, voy a ver. Ah, pero te enseña el qué, el molde, ya lo he enseñado. El molde ese, ese molde, por ejemplo, al ponerlo liso, es que hay algunos que los hacen hasta con unas piezas grandes y otras pequeñas. Mira, aquí lo vais a ver. Mira, qué finito, qué finito, qué gordo, qué gordo. Bueno, es verdad, es verdad. Pero ese te ha quedado genial, normalmente. Sí, sí, quedan bonitos, pero claro. Pero ¿ves? Aquí se ve, no queda igual de un lado que de otro, quedan más finitos y más gordo, claro, se deforman. Claro, son muy buenos los diseños. Hay que ir poniendo pues piezas por encima para que más o menos equivala a que de lo mismo. Yo cojo tuercas, tuercas grandes, pongo una tuerca más grande aquí y otra más pequeña allá, pero es verdad que es un asco porque como la resina cura rápido, eso al final, un desastre, un desastre. Bueno, mira, esto, esto, aparte de que he dicho, para que vean, ¿veis? Que queda flexible, ¿vale? Es una pasta que queda flexible, que no pesa nada, es que nada, parece aire, fum. Y bueno, es lo que digo, una vez se seca, tampoco creo que no encoge, ¿verdad, Cris? Para mí no encoge y a ver, no marca súper como la resina, claro, los recoveco, pero para tener un moldecito guachi. Con los moldes de Cris van muy chulos, ¿eh? Quedan muy bien con los moldes. quedan geniales con esas. A ver, Carmela dice que los hace todas las piezas y hay veces que les pongo contrapeso, claro, es que si no, no hay manera. ¿Qué resina aconsejáis? Yo la de Feroca porque es la que he probado y la que me gusta. Pero supongo que ahora 1.500 en el mercado. El otro día vi que había una también de Resin Pro que era como de esto de natural, vamos, que no, ni da alergia, ni tiene vegano. Ya. Pero yo supongo, por ejemplo, yo personalmente no la he probado, pero yo he visto trabajarla, la de Cadence, por ejemplo, yo sé que es más o menos igual. Pero igual que la, así hay una de Cadence. Hay una de Cadence, a ver, calidad será buena, pero el precio ahí va. Sí, entonces. ¿Cómo desmontamos la pasta del chino? Pues igual, haces así y sale cuando está seca. Bueno, es como con la pasta al aire, Cristina, Cristina ha preguntado, creo. Extiendes, haces la, o sea, aplastas el molde en la blandita, aplastas el molde y subes igual, ponle polvo de talco para que no se pegue y ya está, lo mismo. Sí, se hace igual. Yo he visto muchas veces que le ponen aceite a lo mejor a los moldes para desmoldar bien la resina, pero nunca jamás lo he necesitado, o sea, sale bastante bien. Siempre trata de que la pieza esté recta y lo que tú tuerces sea el molde para que la pieza salga y que con qué los pintamos. Los de acrílico, o sea, las piezas de resina, siempre hay que poner una imprimación o una pintura híbrida porque luego haces así y se va la pintura. Claro, no es plástico, entonces no es poroso y no agarra, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. A ver, la carita de la Cade no la he probado, yo tampoco. Yo tampoco, pero la he visto hacer, ¿eh? y queda muy bien también. Las resinas de A1 creo que se llaman, las tiene cositas buenas y son espectaculares. Son las que hemos hablado de, bueno, que hemos hablado, así, no las hemos probado ni día y yo. No, que si quieren pueden enviarnos y las probamos. Nos encanta turquesa, es un color precioso. Y el rosa también. Claro, es que no hay rosa, tía, hay turquesa. Hay negra, la demás la hay de un montón de colores, de negra, que me he visto un montón de tutoriales, la hay de, también podéis poner unos polvos. Eso también se puede hacer con la resina UV, que se pueden pintar un poco primero los moldes con polvos tipo, esto, sombra de ojos, de estos que tenéis tipo sombra de ojos o con los Lindis o con lo que queráis, pero los Lindis es una pena tirarlos en eso. Con sombra de ojos o con, ¿cómo se llaman, tía? Los Perfect Per. Mipa. La mica. Sí, el Perú, sí. Exactamente, entonces lo ponéis y luego le tenéis la resina y cuando sacáis se queda el polvillo. Es como cuando te hacen las uñas, yo me he llegado a pintar las uñas un montón de veces con resina UV. Perdón, te están preguntando que cómo te siguen en Instagram, cuadritos de colores. Cuadritos de colores o cosas de mi set media. Eso es. Pero cuando yo ahora cuelgue el vídeo, como la voy a etiquetar, directamente te vas al post y le pijas y entonces te saldrá. ¿vale? Estos vídeos quedan grabados, te han preguntado que si quedan grabados, sí, siempre quedan grabados y también los ponemos en el canal de YouTube. ¿Qué te pasa, Cris? Que hay rosa, dice Carmela Montejano, que también hay rosa. Pues a mí mándame la turquesa, Cris, y a Lidia la rosa. No lo va a ver. Y a Lidia la rosa y un día la probamos en directo también y hacemos unos moldecitos, que eso viene muy bien. No lo va a ver, no lo va a ver. Está guay. ¿Qué más, qué más? Bueno, recordaros eso, que luego vamos a cambiar, vamos, dice Carmela que le hemos llamado a orden. No porque no trabajamos para nadie, mientras que no tengamos un producto de una tienda concreto, no nos importa que metáis baza. No. Otra cosa es que estuviéramos hablando de algo, de una tienda que alguien dijera, pues en la mía, pues entonces, pero ahora podéis decir lo que queráis. Claro. Lo importante es algo que todos sepamos que existen estos productos y que los podéis usar. Claro. Mira. ¿Tú te crees? Oh. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Este gordete que quiere salir en la tele? Oh. Bueno, Lidia, pues qué más nos queda de Pils. Pues yo creo que ya está. Yo creo que ya hemos dicho todo lo referente a los moldes y si nos hemos olvidado algo lo volveremos a decir en más directos. Dejadlo en los comentarios de este vídeo que lo pondrá Lidia en su cuenta y yo en la mía. Y tú. Y en nuestros canales de YouTube también. Y en los comentarios si lo dejáis, como contestamos a todos, pues así os podéis responder si los leéis, que también es guay. O sea que ya está, tía. Joder. Que siempre se hacen súper cortos. Sí, tía. Se hacen súper cortos. Tenemos que hacer un proyectito. Sí. Bueno, vamos a decir, ¿os apetece que hagamos algún proyecto en directo, Cris y yo? Algún día, así de, venga, vamos a hacer algo. ¿Qué te digo yo siempre? Que no preguntes nada. Claro, tú haz lo que tú quieras. ¿Te apetece que hagamos un proyecto en directo, tú y yo algún día, Lidia, querida? Yo sí. Yo sí. Aparte, ¿sabes qué me pasa? Que últimamente no hago nada. Me he como relajado tanto. Perdona, ¿cómo que no haces nada? Que no hago gorras. Y esas gorrazas, enseñanos las últimas. Todo hago gorras. Pero tengo que hacer porque tengo, mira, Manoli que está aquí, tengo muchas cosas de Scrapnoli y quiero hacer, pero ¿sabes eso que digo? Es que no. Mira, la pregunta Yolanda de Chatarrita de Oyoyota que ¿dónde compras esos botacos tan grandes de Feroca? En Feroca. En Feroca. Lo voy a poner en el post, lo voy a escribir, a ver si de esa manera también lo ven y nos envían. Claro que sí, guapi. Ya te digo yo que yo les escribí y me dijeron que había que tener ya cuenta mil seguidores o algo así, vídeo. Bueno, y recordaros a todos que si queréis aprender a hacer un tallerazo gigantesco maravilloso como este que solo tenéis que escribirme Bizum de 10 euros y os mando el vídeo que vais a flipar. Que no quiero hacer más publicidad hoy. Ya, dice Mariel, sí, Lidia, solo te veo gorra. ¿Qué quieres? Si me encargan, ¿qué hago? Claro que sí, guapi. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hacerte otra cuenta como yo, una para proyectos y otra para los cuadros. Y lo mío no los cuadros, pues tú las gorras y eso. Paso, paso de más historias. Un placerazo veros a todos. Que, mira, dice Carmela que sí que quiere directo, ya os diremos entonces, ya hablaremos Lidia y yo, que tenemos entre manos muchas movidas las dos. Sí. Yo, una gigante que no hay manera de trabajar en este salón ya. Madre mía, Y que, nada, que si conocéis gente que esté aburrida. Te escucho rara. ¿El qué? Te escucho raro. Y te veo como borrosa. ¿Soy yo sola? ¿Hola? No, yo me veo bien. ¿Tú te ves bien? Pues di, anima tú a la gente que entra ahora, que empieza ahora a hacer mix media. Hombre, claro, a todo el mundo que entra, a todo el mundo que conoce a alguien, a todos los que podáis ayudar a compartir este vídeo para que se adentren en el mundo de las manualidades, que vean que hay mogollón de artistas que regalan su arte. Sí, se ve borrosa. Te dicen que... ¿Pero qué estás diciendo de que regalan su arte? Nada de regalar. Un poquito. Tasca, tasca, tasca. Somos mercenarias del arte. Sí, pero bueno, estamos regalando, ahora mismo estamos regalando lo que sabemos. Nuestra sabiduría, no el arte. Es que no me has dejado acabar, claro. A todos los que hacemos, todo lo que hacemos esto, pues nada, que a quien quiera que invite a ver los vídeos, que la verdad es que te distraes mucho, te va desde todo lo que hay en el mundo, como decimos Cris y yo, que no piensas en nada más, solo en pasarlo bien, crear, disfrutar y probar. Y que participéis en retos, que participar en retos hace que la gente tenga más ganas de crear cada día. Tenéis poquitas ganas, voy a hacer un reto, uy, me han crecido, uy, me han crecido, uy, me han crecido. Y si encima te toca el premio, tasca, súper crecimiento de ganas. Así que venga, empezáis y no dejéis de hacer mucho, mucho, mucho Mixmedia, que tenéis un día fabuloso. Me estoy borrando porque mi futuro, yo, ha viajado al pasado y seguro que ha evitado que mis padres se conozcan. y te he nacido. Te he nacido, todas mis obras me están desapareciendo. Bueno, chicas, que nada, un besito muy grande, muchas gracias por estar aquí con nosotras pasando un rato súper bonito y divertido y por acompañarnos. A los que los veréis más adelante, pues lo mismo, muchas gracias por vuestro tiempo, besitos, besitos mil. el sexto, el sexto, no te pierdas los otros cinco. Sí, hasta luego. Adiós, gracias a todos.